¿Cuántos de nosotros queremos ser buenos cristianos, que Dios se complace de nuestra vida? Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir una vida feliz, una vida completa? Amén. La Biblia nos da el instructivo de cómo poder vivir una vida en plenitud. Hoy vamos a hablar, a continuar el tema que comenzamos la semana pasada, tres ingredientes para ser un buen cristiano y vivir feliz. Tres ingredientes para ser un buen cristiano y vivir feliz. Muy bien, hoy vamos a hablar, a continuar el tema que comenzamos la semana pasada, tres ingredientes para ser un buen cristiano y vivir feliz. Tres ingredientes para ser un buen cristiano y vivir feliz. ¿Cuántos de nosotros queremos ser buenos cristianos, que Dios se complace de nuestra vida? Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir una vida feliz, una vida completa? Amén. La Biblia nos da el instructivo de cómo poder vivir una vida en plenitud. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sin embargo, la vida no es fácil. Jesús nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Hay tribulaciones, hay aflicciones. Muchas veces nos sentimos mal por las propias decisiones malas que nosotros hemos tomado, por nuestros propios pecados. Nuestras emociones son fluctuantes. Y cuando nos sentimos contentos, queremos vivir en la voluntad de Dios. Pero cuando nos sentimos confundidos, traicionados, que la vida se ha puesto difícil, a veces tendemos a alejarnos de la única fuente que va a traer estabilidad a nuestra vida, que es Dios. Y nos hundimos o nos refugiamos en salidas equivocadas. Sea esta adicciones, sea esto buscar una relación fuera de la voluntad de Dios que nos va a meter en problemas, el refugiarnos en la depresión, el hundirnos en nuestra tristeza y alejarnos de Dios. Pero yo quiero que sepas que Dios viene para darte una vida abundante y Él quiere que no escojas ninguna de esas rutas falsas, sino que te aferres a Él y a Su palabra. Y eso se llama fe. La palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses 5.8, dice, pero nosotros que somos del día debemos estar siempre en nuestro sano juicio. El apóstol Pablo recuerda a la iglesia que Cristo va a venir un día y que hay mucha gente que no está viviendo para Dios, que está viviendo en la ignorancia del amor de Dios, o en el pecado, conscientemente, intencionalmente se han querido alejar de Dios y están viviendo en la oscuridad, no están viviendo a la luz de la verdad de Dios. Yo te animo a que vivas una vida consciente de la voluntad de Dios para tu vida. Continúa diciendo el versículo 8, dice, debemos protegernos, habla de una protección, nuestro corazón, la semana pasada hablábamos en Proverbios 4.23, dice, sobre toda cosa guardada, que dice, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Entonces, porque lo que permitimos en nuestro corazón es lo que afecta tanto nuestro diario caminar. Por ejemplo, si yo estoy pensando, nadie me ama, qué caso tiene la vida, la gente me traiciona, los hijos se van, la gente es ingrata, pues voy a vivir una vida desconfiado, no voy a conectarme con personas con las cuales puedo construir amistades genuinas y significativas en mi vida. Me voy a mantener alejado de la iglesia para crecer en Cristo y que Dios use mi vida, porque hace mucho tiempo en una iglesia me tocó un mal pastor que lastimó mi corazón, me sentí traicionado por los que se decían ser hombres de Dios. Entonces, desde entonces yo me siento hasta atrás de la iglesia, nada más voy y termina y me voy, pero no quiero conectarme porque me da temor hacerlo, porque ya fui lastimado en el pasado. Y hay un dicho que les he compartido antes que dice, siembra un pensamiento. Si tú dices, nadie me ama, no voy a salir de esta, Dios me desprecia porque sabe que batallo con un pecado en mi vida, Dios no puede usar mi vida. Entonces, ¿qué va a pasar con ese pensamiento? Ese pensamiento va a afectar nuestras acciones. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. La acción de alejarte de los demás, de tratar a los demás con desconfianza, de estar causando problemas, de no arreglar las situaciones, de no buscar solucionar los problemas en tu familia, porque ese pensamiento afecta tu conducta. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción, una acción que continúas haciendo, vivir en depresión, vivir con una actitud de tristeza, de alejamiento, de descubrir la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar? Siembra una acción y cosecharás un carácter, porque tu carácter se forma en base a cómo tú te conduces y a lo que piensas. Y dice, siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Por eso es tan importante que guardemos nuestros pensamientos. Por eso dice en Filipenses, que cuando tenemos aflicciones, que sean conocidas nuestras peticiones a Dios con oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús Señor nuestro. Y este pasaje de 1 Tesalonicenses 5 habla precisamente de la armadura como de un soldado que en el tiempo de Pablo se vestían con un casco, un yelmo, un casco, que protege el órgano vital del cerebro. Si alguien te da un golpe en el cerebro, te noqueas. Si te dan un flechazo, un espadazo, eso lo que va a hacer es que te va a matar. Cuando tu cerebro está sangrando, te recibe una bala, un flechazo, vas a morir. Y el corazón también es un órgano vital. Entonces Dios protege nuestro corazón y Dios protege nuestros pensamientos. Entonces dice ahí en 1 Tesalonicenses 5.8, debemos, ¿qué dice? Protegernos como con una coraza, con la fe y con qué más? Y con el amor. Dice que la fe, la confianza que tenemos en Dios, veíamos que dice Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan. Dios recompensa a aquellos que le buscan. Y dice la Biblia que esa fe es como una coraza que protege tu corazón y que el amor en tu vida, el amor de Dios, tu relación con Dios, a medida que tú amas a Dios y ese amor se vuelca en amar a tu familia, a la gente que te rodea, a tener compasión de la gente que está a tu alrededor. Ese amor guarda tu corazón. Entonces es una protección para ti. Dice la Escritura, debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de salvación. Y el venir a Cristo no es como un ticket al cielo, que tú dices, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón para saber que cuando muero voy a su presencia. Es una razón válida, una motivación válida, preguntarte a dónde vas a ir si tú mueres, porque Cristo vino para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no es la motivación correcta solo ir a Dios para evadir el infierno, para evadir la eternidad sin Dios, sino que debemos buscar a Dios porque reconocemos que Él nos ama y que Él es la razón de la vida y que Él merece nuestro corazón y nuestra adoración. Hay un poema hace mucho tiempo que me lo aprendí hace años de Fray Miguel de Guevara, que dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, sino que tú me mueves, Señor. Muéveme tu amor inmerecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte en la cruz por nosotros. Dice, Muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera, te respetaría, te amara, te tendría devoción aunque no hubiera infierno. Dice, no tienes que darme para que te quiera porque aunque cuanto espero en ti, no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Qué hermosa poesía, ¿no? Es hermosa esa poesía. No servimos a Dios porque queremos ir al cielo, porque hay gente que dice, es que yo sí me quiero ir al cielo, le entrego mi vida a Cristo ahora. Y hay gente en realidad, hay otro dicho que dice, hay gente que quiere estar con Dios en el cielo, pero no le ha importado Dios en la tierra. ¿Sí? Buscamos a Dios porque entendemos que Él merece nuestra adoración. Entonces, cuando tenemos esa fe en el Señor, es como una coraza que protege tu corazón, protege tus pensamientos, protege tus acciones, protege los hábitos que formas en tu vida, ya sea el hábito de la gratitud, de aprender a estar agradecido, de contar tus bendiciones, o el hábito de ser un ingrato, que nunca estás agradecido con Dios, que nunca estás satisfecho, que siempre te estás quejando, que siempre estás viendo el punto negro y por eso no tienes gozo en tu vida. Eso va a proteger los hábitos de tu vida, va a proteger tu carácter en tu vida, el carácter es quiénes somos cuando nadie nos ve, porque podemos nosotros sonreírnos, ¿no? En una fotografía. Me acuerdo de nuestro hermano Cristian, que está aquí, que nos tomamos una foto y dice, y dice de broma, sonríanse como si fueran felices y todos nos atacamos de la risa con lo que nos dicen, ¿no? Pero en realidad, a veces podemos fingir en una foto, una sonrisa, pero por dentro sentirnos vacíos, ¿no? Y hay gente que lucha con la soledad, con la depresión, y es una lucha que tenemos que enfrentar, que si no la enfrentas tú, el pastor no va a pelear esa lucha por ti, ¿estás consciente? Tus padres no van a pelear esa lucha por ti, tu esposa no va a pelear esa lucha por ti, hay luchas que nosotros tenemos que enfrentar y que mientras tú no las enfrentes, no van a ser resueltos esos problemas en tu alma, en tu vida, hasta que le permitas a Dios tomar el control de tu vida y seas intencional en dejar que el reine en ti. Porque Dios no va a bajar del cielo con una varita mágica y va a cambiar en tu vida las cosas, sino que Dios nos transforma a medida que nosotros nos santificamos en su verdad, nos apartamos del mal, del pecado, de los malos pensamientos, en él y en su verdad. Dice Jesús en Juan 17, Padre, no te pido solo por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y dice, guárdalos en tu nombre. Y en esa oración sacerdotal de Jesús, antes de ir a la cruz por sus discípulos y por nosotros, Él decía, Padre, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, lo que tú has dicho, tu mensaje, la Biblia, lo que tú has revelado, tu palabra, lo que tú has dicho, tus verdades, Señor, son verdad. Entonces la Biblia dice que a través de la palabra de Dios somos santificados, somos apartados. Tú tienes, hermano, hermana en Cristo, que luchar esa batalla. Si estás batallando con la depresión, con un pecado de adicción en tu vida, con un sentimiento de soledad, la vida es dura, la vida es difícil. Tienes que enfrentarla en el nombre precioso de Jesús. Porque las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, no son en nuestras fuerzas débiles físicas, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ese poder se encuentra en Cristo, disponible a ti. Entonces debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor y cubrirnos. Y vemos un soldado, la fe, lo puse de color verde, no creo que estamos celebrando la independencia de México, el color verde y amor en color rojo, típico se presenta el corazón de color rojo, que está vivo, con la sangre que late en el corazón. Y la esperanza es un color como de esperanza, como es el color aqua, un color que nos da esperanza, que nos relaja. Y la fe es vivo, porque la fe es, en Mateo, el Señor nos habla de la parábola del sembrador, que el corazón de nosotros es como un terreno, en el cual caen distintas tipas de semillas, y Dios espera que en ese terreno haya una semilla en tu corazón y en el mío, que dé mucho fruto, a 30, 60, 100 por uno, que a través de tu vida otros son bendecidos. Pero hay gente que no permite, llega Satanás, quita la palabra sembrada, otros que las aflicciones de la vida, los afanes, el dinero, el qué voy a hacer, hacen que pongan a Dios en último plano, y otros que cuando viene persecución por causa de la palabra, abandonan el camino. Entonces, es importante, estas tres cosas van a ser claves para tener una vida entregada al Señor. Mira lo que dice Juan 3, 16, porque de tal manera, amó Dios al mundo. Y ahí puedes poner tu nombre. De tal manera, amó Dios a Jorge, amó Dios a Felipe, amó Dios a Sonia, amó Dios a María. Ponle tu nombre allí. Amó Dios a Carlos Andrés. Y ahí vemos el amor, el amor que es un escudo de nuestro corazón a medida que recibimos ese amor de Dios y lo amamos de vuelta y nos deleitamos en ese amor inmerecido que Dios nos ha dado para que todo aquel que cree en Él, ahí está la fe. La fe es creer, es confiar. Dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estaba pensando que interesante que lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 18, encajan estas tres cualidades en Juan 3, 16, porque dice que nos cubramos con la fe y el amor como una coraza y con el casco de la esperanza de salvación. Y son los tres elementos que vemos en Juan 3, 16. El amor de Dios, la esperanza, la fe al creer en Él para ser salvo y la esperanza de saber que el que cree en Él no se perderá, sino que tiene vida eterna. El yelmo, el casco de la esperanza de salvación. Bueno, la fe, la vimos ya la semana pasada que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, sin fe nos hundimos. Yo no sé cómo estás en tu fe hoy. Hermano, no te hundas, por favor, no permitas que la tristeza, la depresión tome tu corazón. Estaba inclusive oyendo hasta pastores que han cometido suicidio. ¿Cómo un pastor puede llegar a eso, en medio de las demandas del ministerio, de a lo mejor el sentirse un fracaso en su vida, entra a una etapa de tristeza grande y eso es algo impensable, que no debería suceder. Tuvimos una reunión de pastores esta semana y les pregunté a los pastores, ¿qué le aconsejarías a un nuevo pastor, a una persona que quiere seguir a Dios y que recién comienza? Y un hermano muy sabio, 67 años de edad, 45 años casado, no sé si tiene más de 40 años en el ministerio, dijo, yo les diría que, dice, que aprendan a sentirse amados por el Señor, que nunca descuiden el sentirse amados por el Señor. Y él platicó cómo él creció en una familia disfuncional, sin su padre presente, que le dijera que lo amaba. Y siempre de grande, cuando estaba joven, compitió en básquetbol y se volvió bueno en el deporte. Y él pensaba que tenía que lograr hacer cosas, que le fuera muy bien en lo que hacía, para tener un poco de reconocimiento y sentirse digno de ser amado. Y dice que a veces en el ministerio le pasó eso, que se enfocaba tanto en que la iglesia estuviera bien, en que salieran adelante, que llegó un punto que Dios habló a su corazón y se dio cuenta que Dios, donde Dios le dijo, te amo, no porque tú hagas muchas cosas por mí. Te amo porque te amé, porque derramé mi sangre por ti en la cruz y porque te llamé para que seas mi siervo y te amo incondicionalmente. Y él tuvo que sentir, decirle al Señor, Señor, perdóname, porque estoy basando mi ministerio en alcanzar cosas y hacer cosas para ti, cuando en realidad tú me amas en tu gracia por quien yo soy, sin merecerlo, inmerecidamente. Y como consecuencia, Señor, te quiero amar y quiero volcar mi vida en servirte, porque estoy agradecido, no para ganarme tu aprobación. Amén. Qué lindo es saber eso. Bueno, sin fe, no importa si has conquistado simas en la antigüedad, que Dios te usó en un ministerio, en otra iglesia. Hay gente aquí que tiene tiempo que en sus iglesias, en Honduras o en Colombia o en otros lugares, eras activo, estabas participando, o en México, o en Guatemala, estabas participando y llegaste a Iglesia Vida y te has sentado solamente en una silla y Dios quiere usar tu vida, pero algo sucedió en tu corazón que no has vuelto a estar donde estabas antes. No importa dónde estuviste antes, lo que importa es, no solamente es comenzar bien, sino Dios quiere que terminemos bien la carrera. Que cuando estemos en un lecho de muerte o en un accidente o en el tiempo que Dios diga hasta aquí llegaste, Dios nos pueda decir, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que podamos vivir nuestra vida para Dios, enfocados en la eternidad, cuidados con esa coraza de la fe en nuestro corazón y del amor en nosotros. Sin fe nos hundimos, nos privamos de experimentar a Dios y su poder y bendición. Mira, estabas investigando, leyendo sobre las bendiciones de la fe en nuestras vidas y veía que había varios estudios de universidades y de investigación y en la mayoría de los estudios que han hecho sobre la fe, porque hay gente, hay psicólogos ateos que dicen, no, es que la fe es como la psicosis y la gente se imagina un Dios que no existe, porque obviamente a Dios no lo podemos ver, pero si vemos sus acciones, si vemos su poder respondiendo oraciones, si vemos al Señor trayendo sanidad y restaurando vidas y hablando a nuestros corazones. Hablaba el otro día con mis hijos sobre si Dios puede hablarnos audiblemente y le decía a mi hijo que yo he conocido en mi vida por lo menos cinco personas que confío en ellas, que sé que no son personas mentirosas, que sé que son personas que no tienen por qué mentirme, que son personas ecuánimes, que me han platicado esos testimonios de que en algún momento de su vida Dios les habló audiblemente, escucharon una voz real de parte de Dios que les salvó de un peligro o donde Dios les dio respuesta exacta de lo que ellos necesitaban escuchar y escucharon una voz no en su imaginación, no en su mente, sino una voz audible y le dije a mi hijo no tenemos que esperar eso porque la Biblia nos dice que andamos por fe y no por vista y las manifestaciones en la misma Biblia donde Dios hubo una teofanía, una manifestación de Dios son contadas, son la excepción. Dios de alguna manera quiere que caminemos por la fe, pero la fe en Dios no es una fe ciega, es una fe donde vemos que la Biblia es confiable, que este Dios que se reveló al pueblo de Israel tenemos evidencia histórica por ejemplo del rey David, de reyes nombrados de Ezequías, de cómo Dios libró a Ezequías de los asirios y de Jesús de Nazaret, historiadores fuera de la Biblia, sin embargo andamos por fe, no por vista, pero vemos y sentimos el amor de Dios y entonces los psicólogos ateos que comienza la psicología con Sigmund Freud y otros creen que no, pues es como una enfermedad mental, creen en Dios y no lo ven en su ceguera espiritual, ¿no? Porque, ¿cómo dice Isaías 53.1? Dice el necio en su corazón, ¿sabe lo que dice? Cuando mi madre estaba joven, un doctor le dijo, ah, pero usted cree en Dios y Dios no existe y no, ¿cómo va usted a creer en ese libro de la Biblia? Mi mamá dijo, qué curioso, usted no cree en la Biblia pero la Biblia habla de usted. Dijo, ¿cómo que la Biblia habla de mí? Sí, dice Salmos 53.1 que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Ese hombre se quedó por semanas pensando en eso que no podía sacarlo de su corazón, lo atormentó ese dicho, la palabra de Dios utilizándola. Pero hubo un psicólogo ateo que por mucho tiempo combatió el cristianismo en el siglo XX y él decía que no había mejor libro de autoayuda que la Biblia. Después de haber atacado tanto el cristianismo y haber visto todos los estudios de la diferencia que Cristo hace en la vida de la gente, decía que no había mejor libro en la historia, que ni todos los psicólogos del mundo juntos han podido ayudar a la vida de las personas como lo hace la fe en Cristo y la Biblia. En esos estudios que han hecho en la mayoría de los estudios la fe y participar en una iglesia se correlaciona con el bienestar, la felicidad y la satisfacción en la vida. Esa es una realidad. Y la satisfacción de tener propósito, de tener esperanza, de tener optimismo, de tener significado, de tener mayor autoestima, de tener mejor adaptación cuando pierdes a alguien amado en tu vida, la muerte, al duelo, mayor apoyo social, y menos soledad. Esto es un hecho, hermanos. La gente que viene a la iglesia en muchas estadísticas vive más que la gente que no va a la iglesia. ¿Sabías tú eso? Es una realidad. Pues cuando alguien te critica y te dice ¿qué haces en la iglesia? Ahí vas a dejarle los diezmos al pastorcito. Así dice, la gente se burla de eso, cree que todas las iglesias son un negocio, que están buscando usar a la gente en vez de bendecir a la gente. Claro, por supuesto que hay gente desgraciada, sin vergüenza, que la Biblia nos dice que existe ese tipo de falsedad, pero hay muchas iglesias que aman al Señor, que existen porque quieren darle gloria a aquel que transformó sus vidas, porque quieren vivir para Dios y en su propósito. Existe una tasa mucho más baja de suicidio, menos ansiedad, menos psicosis y menos tendencias psicóticas, mucho menos, mucho menor abuso de alcohol y drogas, menor delincuencia y actividad criminal, mayor estabilidad y satisfacción matrimonial. En promedio, la gente que busca a Dios vive más. Esto es estudio tras estudio que han hecho sobre el rol de la religión en la sociedad, porque a veces dicen la religión es el opio de los pueblos, pero esa es la realidad. Hermanos, la fe es un escudo. Si te sientes débil, desalentado, derrotado hoy, no sé por lo que estás pasando, yo quiero animarte a que te llenes de fe. Renueva la confianza en Dios en tu vida. Muchas veces en la Biblia dice Dios que lo probemos, que lo pongamos a prueba, que veamos las consecuencias de que Dios hace diferencia entre el que le honra y el que no le honra. Y a veces si estás en un proceso de prueba, a veces Dios está trabajando algo en tu vida. Después es importante el segundo elemento que es el amor. En 1 Corintios 13.1 dice el apóstol Pablo, si no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. O sea, yo puedo tener dones súper espirituales aparentemente, ¿no? Como los corintios que pensaban que porque hablaban en lenguas, pensaba que hablaban quizá en lenguas de los ángeles y se sentían muy espirituales, pero había divisiones entre ellos, había rivalidades, había pecado, había soberbia. Y Pablo les dice, no, 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 o sea, no es lo que tú haces, sino la medida en la que tú amas, en la que, ¿qué es el amor? El amor no solo es, ay, siento bonito por la gente, ¿no? Otro pastor me decía en esta reunión, decía, ¿qué consejo le darías a un nuevo pastor que recién comienza? Y dijo bromeando, nos puso a reír en el que estábamos los pastores reunidos, dice, que se salgan en cuanto puedan y nos pusimos a reír, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ves la vida, por ejemplo, de Moisés, lo ves que fue criticado, que su propia hermana Miriam y su propio hermano Aarón, el sumo sacerdote, no aprobaron, por ejemplo, la esposa que él tomó, ¿no? y lo criticaron y la gente, hubo murmuración y Dios puso alto en eso, ¿no? Es diferente cuando hay un líder que está pecando, justamente tenemos que apuntar el dedo y decir, eso está mal y la palabra de Dios nos llama a un estándar de que el siervo de Dios debe ser irreprochable, marido, una sola mujer, debe ser sobrio, debe ser prudente, la palabra de Dios nos tiene un estándar alto a los que servimos a Dios, pero a veces también hay sobre críticas hacia los pastores y decía este pastor, ya tiene más de 30 años de ser pastor, una iglesia en Maple Valley y decía él, no, lo que pasa es que a veces amas a la gente y la gente malentiende algo de ti o tus intenciones o te critica o se queja o dice, ¿por qué la iglesia no está así? ¿o por qué la iglesia no está así? todo el mundo tiene opiniones, ¿no? Es como cuando ves un partido de fútbol y ves un montón de gente comiendo, comiendo papitas y comiendo nachos y comiendo hot dogs y está viendo el partido de fútbol y ¡ay! la tenía y la dejó ir, ¿no? y empiezan a gritar ¡qué bárbaros! ¡qué tontos que no saben jugar estos jugadores! Y es muy fácil criticar desde la banca, ¿no? Los que no son jugadores ven el partido de fútbol y se vuelven jueces y ven todo lo error, todo lo que falla y creen que saben mejor, pero si les dices, a ver, métete a la cancha y juega tú, pues van a quedar en ridículo porque los otros son jugadores profesionales, ¿no? Pero bueno, este pastor decía, lo que he aprendido es que tienes que volver a amar a la gente aunque la gente te lastime, que tienes que reinvertir eso que recibiste de quejas, de críticas, que estás tratando de dar tu vida, dejando de hacer cosas o hasta tu familia sacrificando algunas cosas para servir a la gente y luego después de años de servirles, la gente no valora y te critica injustamente de algo o te rechaza o no te quieren, dice, tienes que seguir adelante sabiendo a quién sirves y quién te llamó. Y eso que dijo ese pastor es muy cierto porque eso es lo que está hablando primera de Tesalonicense 5.8, que nos vistamos con el amor como una coraza. El amor es buscar el beneficio de los demás aunque no se lo merezcan porque dice Romano 5.8, Dios muestra su amor por nosotros ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces tus hijos van a ser groseros contigo como mamá o como papá. A veces tu esposo te va a traicionar o tu esposa te va a traicionar o no va a responder como tú quisieras. Y tú tienes dos opciones, o llenarte en tu corazón de amargura porque duele, porque te sientes traicionado, porque tienes ganas de llorar, porque te da coraje, porque quieres enojarte o puedes decir Señor traigo todo este enojo, esta traición, estas cargas delante de ti Señor. Me duelen Dios, me hacen llorar, las pongo ante ti y te pido Señor que obres en el corazón de mis hijos, de mi hija ingrata, después de todo lo que hice por ella cómo me está tratando. Señor, obra en el corazón de mi esposo en el corazón de mi esposa y Señor, yo quiero, no quiero reaccionar solo en mi carnalidad, en mi pecado, porque si fuera por mí yo la agarro a cachetadas, pero Señor, yo quiero reaccionar en tu sabiduría Señor. Padre, yo quiero buscar el bienestar de él, el bienestar de ella, el bienestar de esta familia y quiero reaccionar en sabiduría. Tengo que poner límites, no voy a permitir que mi hija se llegue a la casa a las tres de la mañana con marihuana o con droga o que meta a la casa al novio, ahí voy a ser muy, muy firme, porque si no estoy habilitando que siga en el hoyo y se hunda más al no corregir. Y si tengo que ponerme fuerte y luchar y poner límites, lo voy a hacer. Pero Señor, ayúdame a que lo que yo haga sea guiado por Ti, guiado por el amor, no guiado por el coraje que siento y el enojo y las ganas de cachetear que traigo. Señor, viste mi corazón con una coraza de amor, la coraza del amor de Dios que es inmerecido, el amor de Cristo, Señor. Que no sea vencida yo por el mal, sino que venza con el mal, con el bien tuyo, Señor. No seas vencido por lo malo, sino vence lo malo, con el bien, vence el mal, dice Romanos, capítulo 12. Entonces, dice la Biblia que si no tenemos amor, nada somos, de nada nos sirve, aunque tengamos mucho conocimiento, aunque tengamos dinero, aunque hayamos sido prosperados. En primera, Juan 4, 8 dice que el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Y qué es el amor? ¿Sentir bonito? No. El amor es procurar el bienestar de la persona que decimos amar. Yo lo que voy a hacer y la forma de actuar va a ser que quiero tu bien, quiero tu bienestar. Que es lo que decía este pastor que tuvimos esta reunión. Otro pastor muy lindo, este hermano John Bell, él fue pastor de una iglesia en Isacua por muchos años. Estábamos reunidos esta semana, fue un tiempo refrescante, hermoso, que me junté con algunos pastores, éramos cinco pastores y nuestras esposas en la iglesia donde estábamos antes y uno de ellos dijo, lo que yo le diría a un nuevo pastor, dice, sería que nunca se olviden que el servir a Dios es un acto de amor, que se refugien en el amor de Dios. El primer pastor dijo que se sientan amados por Dios, que se dejen abrazar y amar por Dios y el último pastor decía que no nos olvidemos que no se trata de actividades de la iglesia y si tú sirves en algún ministerio, no se trata que una vez al mes vas a servir en el ministerio de niños, que estás allá en el PowerPoint, en el sonido, hermanos que están allá o en cualquier ministerio que estés en la iglesia, que se trata de que ames a Dios. Dijo, ¿qué dijo Jesús? Que era el más grande mandamiento de todos y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el más grande mandamiento de todos, lo dijo Jesús. Y el segundo es similar, que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo, que trates a los demás como quisieran que te traten a ti. Y dice Jesús, en esto se resume toda la ley y los profetas. Jesús lo dijo. Entonces, cuando tú amas, estás practicando una cualidad que pertenece a Dios y te estás poniendo una coraza que protege tu corazón de ser aplastado por las injusticias de la vida, por la amargura que podemos contagiarnos tan fácilmente. Y en 1 Pedro 1.8 dice, ustedes lo aman a Jesús a pesar de qué? de no haberlo visto. Dice, pero Pedro sí podría decir, no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo como habiendo inventado historias que se nos ocurrieron, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y Juan decía lo mismo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado de Jesús. Pero dice, ustedes lo aman a pesar de qué? De no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él. ¿Y qué más dice? Se alegran con un gozo indescriptible que no se puede describir y glorioso. Hermanos, ¿has escuchado gente que dice, no, cuando yo comencé en Cristo estaba en fuego por Dios. Yo quería que todo el mundo supiera, parece que agarraron, antes estaba amargado, ves mi foto de mi licencia o mis fotos, estaba yo, se notaba en la foto que estaba en la calle de la amargura, ¿no? Pero dice, pero vino Cristo y parece que me pusieron un palillo que estoy sonriendo todo el tiempo y es un gozo, una alegría decir, el Dios de toda la tierra me ama. El Dios de toda la tierra que me hizo le importo, me conoce. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y cuando estás consciente de eso y pruebas el antes y el después, yo creo que es algo así como cuando alguien ha sido homeless o tenía una cama bien incómoda o dormía en el piso y de repente le proveen un lugar calientito, una cama súper cómoda y de repente dices, ¡guau! ¡qué diferencia! Gracias, gracias a Dios. Pero al rato se acostumbra, se acostumbran y al rato dejan de valorar lo bueno que tienen a su lado y eso puede pasar y por eso dice Jesús a los Efesios, dice, tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? ¿de acuerdo? Tu primer amor. Cuando venimos a Cristo hay un gozo indescriptible y glorioso que cubre nuestro corazón, que nos da esperanza. Hay problemas y decimos, no importa, Dios va a ayudarme, voy a salir adelante porque Él dice en Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados y hay un gozo que se vuelve una coraza que cubre tu corazón. Pero una de las características de los últimos tiempos dice Jesús en Mateo 24.12 cuando hablaba de las señales del fin, dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos, ¿qué dice? se enfriará y esto tristemente está pasando en nuestros tiempos, vivimos en un mundo sin amor, veía, estaba viendo una noticia que me mandaron que recientemente 60 niños desaparecidos, hijos cuidados, perdón, padres cuidados con nuestros hijos, 60 niños robados, desaparecidos en el estado de Washington y ¿qué hacen con esos niños? Pues a muchos los prostituyen, los tráfico sexual humano, hay 27 millones de personas en el mundo traficadas. Hermanos, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso en México, en los países en Sudamérica, los secuestros? Dame dinero y si no me das dinero te mato a tu familiar y la gente va y saca préstamos en el banco, dinero que ni tiene y lleva el dinero y cuando se da cuenta le tiran a su familiar muerto. Hermanos, ¿de dónde sale esa maldad? Esa maldad viene del infierno, viene de Satanás. Dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y nosotros estamos en este mundo y nos acostumbramos a la maldad y dejamos de amar, nos deja de importar la gente, es más, dejamos de amar hasta nuestra propia familia y a nuestra iglesia y a nuestros hermanos en Cristo. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Hermano, no caigas tú en eso, no permitas que Satanás gane ventaja en tu vida y te vuelvas frío en el amor en tu corazón. Mire, los niños que no reciben amor se vuelven personas inseguras, ¿sabía usted eso? La falta de amor puede endurecer el alma y la gente que tiene una vida dura generalmente se vuelve dura. En inglés hay una frase que me gusta que dice hurt people hurt people que significa gente que ha sido lastimada they have been hurt ¿verdad? Hurt people hurt people dice la gente lastimada lastima gente ¿sí? Y a veces eso pasa. A mí me trataron mal, yo no pude confiar ni en mis propios papás, me trataron mal en el otro lugar, en la otra iglesia que fui me trataron mal, pues aquí yo también voy a dejar tirado el ministerio a la primera que veo algo que no me gusta, no voy a arreglar las cosas, no las voy a hablar porque a mí ya me lastimaron antes ¿y qué están haciendo? Están lastimando a otros ¿verdad? Porque están lastimados. Entonces la gente que tiene una vida dura generalmente se vuelve dura. Hello, el Espíritu Santo les está hablando a algunos, si el Espíritu Santo nos está hablando, digámosle Señor, no permitas que mi corazón se endurezca Señor, dame un corazón de carne, un corazón sensible a tu voz Señor, un corazón sensible a ti en el que tú seas glorificado Señor, que lo que salga de mi vida sea edificación, que lo que salga de mi corazón sea bendición, que si alguien me lastima voy y hablo con él y busco arreglar las cosas y busco perdonar y busco que este incidente sirva para que la otra persona crezca en madurez y Señor, en lo que dependa de mí, yo voy a estar en paz con todas las personas porque quiero ser un hijo de Dios y tu palabra dice que son bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, Dios quiere que no endurezcas tu corazón, recuerda que el amor es una coraza que protege tu corazón, un alma endurecida pierde el gozo, ¿sabías tú eso? ¿Y sabes qué? ¿Tú crees que estamos inmunes de eso todos nosotros y tenemos que mantenernos cerca del Señor, tomados de su mano y decirle Señor no permitas que las injusticias, la dureza de la vida haga duro mi corazón Señor, yo quiero tener un corazón sensible para ti Señor, que donde tú me has puesto yo pueda traer paz, pueda traer amor, pueda ser un instrumento en tus manos. Mire, los problemas, los desánimos, las dudas, las tentaciones, las frustraciones, ¿cuántos de ustedes han luchado con esto en el último año, con algo de esto? No, no levantes su mano porque da pena, ¿verdad? No, pero la verdad, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, luchamos con ese tipo de situaciones en nuestras vidas, con problemas, ¿quién no tiene problemas? Todos, si no es de problemas con algún hijo o hija rebelde o por alguna situación con una hermana complicada o un hermano complicado o con nuestros papás que están viejitos y no hay quien los ayude o si no y que los hermanos no se responsabilizan o si no es por las riumas o por algún problema que tenemos, la verdad es que todos tenemos problemas y esos problemas a veces nos llegan a afectar, nos desaniman, hay dudas, Señor, ¿dónde estás tú en esto, Señor? ¿Por qué permites esto? Y a veces tenemos una expectativa irreal de quién es Dios y de lo que Él va a hacer por nosotros o tentaciones o frustraciones que vienen y mira, perdón por esta escena donde vemos a un joven apuesto ahí con una espada que quiere traspasar su corazón, está sin camisa porque eso muestra la vulnerabilidad cuando no tenemos ninguna defensa y de repente llegan los problemas, las heridas, los desánimos, las dudas, las tentaciones y es como una espada que quiere traspasarte, ¿no? Quiere matar tu fe, matar tu devoción a Dios, matar el que siga siendo una buena persona que tiene esperanza y que le cree a Dios, matar que sigas en el camino del Señor y es como que te quiere agarrar el corazón y sacártelo, ¿no? Y cuando tú, la Biblia dice, ¿qué dice 1 Tessalonicense 5.8? Lo que hemos aprendido hoy, si algo te llevas en tu corazón es esto, que tu confianza en Dios y tu amor a Dios es una coraza que protege tu corazón de esos ataques del enemigo sobre tu vida. La Biblia dice que usemos el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del enemigo. Y entonces es como si tuvieras de repente una coraza, ¿no? Estás así, pero cuando tienes una, tienes fe, confianza en Dios y tienes amor, estás así, estás protegido, ¿no? ¿Van a venir problemas? Sí, van a venir problemas, no se van a ir, es como Jesús dijo en Mateo 7.24-28, cualquiera que oye mis palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El prudente edifica sobre la roca, el necio edifica sobre la arena, pero lo interesante es que en Mateo 7.24-28, Jesús a los dos los narra que a los dos vinieron ríos, soplaron vientos, a los dos les llovió, pero el que estaba fundado sobre la arena colapsó y fue grande su ruina. Que tu vida y que mi vida no sea así. Que cuando vienen esas tormentas en nuestras vidas, estemos agarrados sobre la roca, porque la casa que estaba sobre la roca permaneció y se sostuvo firme cuando vinieron esos vientos y esas tormentas de la vida. Los problemas, las heridas, los desánimos, las dudas, las tentaciones, hermano, van a venir a tu vida y a la mía. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Su poder es suficiente. La fe y el amor protegen y sanan tu alma y cuando tu alma está sana, todo está sano en tu interior. Yo no sé cómo estás hoy si vienes así medio enfermito, algunos, ¿verdad? De enfermos de la garganta y de gripa y a veces la enfermedad del alma no se nota, pero estamos llorando en tristeza, en decepción, parece que nos metieron, nos bautizaron pero en agua de limón, así, con la vida todo el tiempo y estamos perdiendo el amor, perdiendo la fe, la confianza en Dios y el amor que guarda nuestro corazón. No dejes que Satanás amarguen la obra preciosa que Dios quiere hacer contigo porque Dios te ama, porque eres una persona valiosa para Dios, porque Dios tiene planes para tu vida y quiere usarte para su gloria. Miren, experimentas el amor de Dios. ¿Cómo lo experimento, pastor? ¿Cómo puedo hacer para tener ese amor en mi vida? Métete en comunión con Dios, búscale de corazón y experimentas el amor de Dios al tener comunión con Él y a través de la familia, de tu familia en la fe que es la iglesia. De hecho, Dios mandó este mensaje para ayudarte que no caigas en esto. Dios usa Dios usa predicaciones, Dios usa los grupos de vida, Dios usa el amor de otros, el servir en un ministerio y te empiezas a cubrir con una coraza de amor y de fe que van a guardar tu corazón de ser destruido por el enemigo. Si estás pasando soledad y falta de gozo, ama a Dios y crece en tu amor hacia otros. Esa es la receta. Y por último, son tres principios para ser un buen cristiano y vivir feliz. ¿Cuál es el primero? La fe. La fe es una coraza que protege tu corazón y tus órganos vitales, tu confianza en Dios. ¿Cuál es el segundo? El amor. Y el tercero tiene que ver con cuidar tus pensamientos y de tus pensamientos surgen tus acciones y tus hábitos y tu carácter y tu destino. Guarda tus pensamientos porque ahí está la guerra de Satanás aquí. Y dice la Biblia que la esperanza de salvación es como un casco que guarda tus pensamientos porque me invitan a una pachanga y sabes que va a haber pecado, que va a haber alcohol, que va a haber malas palabras y tú dices no, 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 espérate, espérate, estoy en este lugar y me siento fuera del lugar. ¿Te ha pasado? Te invitan a un lugar donde antes ibas y dices ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? La forma en que están hablando, lo que está pasando, lo que estoy viendo. No pertenezco ya a este lugar. Estoy en el mundo pero no soy del mundo, soy de Cristo. Y la esperanza de salvación el decir yo soy un hijo de Dios, yo sé que Dios me ha alcanzado, Dios tiene planes para mi vida, no voy a permitir la falta de integridad, tengo chance de hacer tranzas en mi trabajo con el gobierno, con eso que voy a hacer, no voy a tranzar y que el que no tranza no avanza no es cierto, con Cristo podemos avanzar y si no avanzo pues preferible preferible la pobreza con integridad y paz en mi corazón que meterme en problemas y terminar en la cárcel o terminar peleándome con la gente y estar defraudando a mi Dios y a mi Señor y tratando a otros como no quisiera que a mí me trataran. Yo voy a vivir en el Señor, tengo la esperanza de que soy de Dios, el casco de la salvación. Mira lo que dice primero de Petro 1.3 Dios nos ha hecho nacer de nuevo para que tengamos ¿qué iglesia? Una esperanza viva, no una esperanza muerta, una esperanza viva. Yo sé a quién le pertenezco, yo sé que Dios es más grande que mis problemas, que no hay un problema que Dios no pueda resolver si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, decía ese canto, ¿no? No hay un problema que Dios no pueda resolver y yo sé que Él me ama, yo sé que soy suyo, yo se puede caer el mundo, podrán caer mil y diez mil a mi diestra, pero el Señor va a guardar mi vida porque soy su hijo y soy su hija. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque mi corazón está confiado en el Señor. Y continúa diciendo Pedro, y recibamos una herencia que no se puede destruir ni marchitar, decía, nadie va a echar a perder la herencia que tenemos en el cielo, el casco de la esperanza de salvación. Reservada en el cielo ¿para quién? Para todo aquel que... Reservada en el cielo para los católicos romanos, reservada en el cielo para los testigos de Jehová, reservada en el cielo para los mormones, reservada en el cielo algunas son sectas totalmente, creyendo algo que nada que ver con la Escritura y que no hay salvación en lugares donde se quita la identidad de Cristo como Dios, por ejemplo, en los testigos. Pero Cristo no viene a salvar religiones, Él viene a salvar personas que han reconocido su pecado, que claman al Señor y que han recibido esa salvación. Dice que Él viene reservada en el cielo para ustedes que han creído y confesado al Señor como Salvador, a quienes el poder de Dios protege mediante ¿qué? La fe. Ahí está el escudo que guarda tu corazón. Dice, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y continúa diciendo, ahí vemos toda la armadura que aprendimos en Primera de Tesalonicense 5.8. A ver, la coraza de la fe, la coraza del amor y la esperanza de salvación. Es lo que aprendemos en este, las tres ingredientes para ser un buen cristiano y vivir feliz. Si tienes estas tres cosas, vas a tener alegría en tu corazón. Y Primera de Pedro 1.6 dice, esto es para ustedes motivo de qué? De gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿Te fijas que no hay, que en la vida cristiana no es, ay, vengo a Cristo y nunca van a venir problemas. Y hay gente que dice, vine a Cristo y se me echó a perder el carro. ¿Dónde está el amor de Dios? Pues que esperaba, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que vienes a Cristo y que dejas de ser humano? ¡No! La Biblia nos habla de un Dios que nos fortalece aún en la debilidad de nuestra humanidad y en medio de los problemas, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Entonces, la esperanza es saber que todo va a estar bien a pesar de las adversidades. Hermano, ¿cuántos de ustedes aman a Cristo en este día? Amén. Levante la mano fuerte si ama a Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Déjame decirte si amas a Cristo. Dice la Biblia que nada te puede separar de su amor, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte misma te va a poder separar del amor de Dios. Ni la persecución y la escasez y la esperanza es saber que todo va a estar bien. Hermano, si amas a Cristo y te agarras de su mano, todo va a estar bien. Él te va a ayudar a sobrepasar lo que estás pasando. Dios trae seguridad y paz a pesar de las adversidades. Y continúa diciendo en Romanos, con este pasaje de Romanos terminamos. Dice en Romanos 5, 3 al 4, dice Y también decía el apóstol Pablo nos gozamos de las aflicciones. Está loco, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Cómo que el apóstol Pablo va a decir que nos gozamos en las aflicciones? Se gozará él, ¿no? Pero Pablo reconoce que estamos sujetos a un cuerpo físico que se enferma, a relaciones con gente que es mala, y algunos son ingratos y malvados, ¿no? Entonces dice, sabemos que vamos a sufrir, dice, pero las aflicciones nos enseñan a tener, ¿qué cosa? Paciencia. En griego la palabra es upomone, que significa también perseverancia, ser paciente, saber esperar la salvación de Dios y también perseverar a pesar de que hay dolor en la vida, de que hay cosas que nos desaniman. Dice, porque nos enseñan a tener paciencia y perseverancia y la paciencia nos ayuda a superar, a estar por arriba de las pruebas, las cosas duras que prueba nuestra fe, cómo reaccionamos ante ellas. Dice, y así, nuestra esperanza en Dios al esperar a pesar de las dificultades se fortalece, se fortalece. Esto es palabra de Dios y dice, y esa esperanza nunca, nunca, nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. ¡Qué precioso pasaje! Y esa esperanza nunca nos defrauda. Lea conmigo este pasaje. Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Tremendo pasaje, tremendo pasaje. Habla del casco de la esperanza de salvación que va a guardar tus pensamientos. Y es verdad, Dios nunca nos defrauda. Dios siempre está con nosotros en las dificultades. ¿Qué es lo que vemos en estos pasajes? Vemos que Dios nos dio en Cristo una esperanza viva en de acuerdo a Primera de Pedro capítulo 1 y Romanos que vimos ahorita. Esa esperanza que tenemos en Dios nunca nos defrauda. Que o Cristo venga y nos encuentre esperando su venida o cuando nos toque morir digamos Señor recibe mi espíritu a ti la gloria porque por tu gracia tengo el privilegio de conocerte y de tener vida eterna en ti solo por tu gracia Señor. Cuida a mis hijos que ellos te conozcan que ellos te amen para que un día los pueda volver a ver Señor. Esa esperanza nunca nos defrauda pues Dios llenó nuestros corazones de su amor y Dios nos protege dice la escritura mediante la fe. Así que iglesia vamos a salir a pelear la batalla la batalla de la fe que estás enfrentando. Nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra huestes espirituales de maldad dice la escritura llénate de Dios llénate de su palabra ponte el casco de la esperanza de salvación soy un hijo de Dios soy una hija de Dios yo voy a estar algún día en su presencia y él dice que no habrá más llanto tristeza ni dolor porque Dios mismo enjugará de nuestros ojos toda lágrima yo decido creer decido creer a pesar de las adversidades decido confiar no voy a tirar a la basura el ministerio que Dios me dio el llamado que Dios me ha dado no voy a tirar a la basura porque fui lastimado en el pasado porque sé quién es el que me llamó que no depende de las circunstancias sino del carácter de quién es él y de que soy amado por Dios incondicionalmente él me amó y me voy a cubrir de ese amor y lo voy a dar a quienes lo necesitan si Dios habló a tu corazón dile hoy al Señor Señor yo quiero tener ese casco en mi mente y esa coraza que cubra mi corazón y mis sentimientos y mis emociones inclina tu rostro en tu lugar donde estás bendito Dios y Padre gracias por tu palabra que es viva y eficaz Señor gracias porque esto es la vida cristiana a la cual nos has llamado una vida confiada en la esperanza de salvación una vida llena del amor de Dios que ama a los demás que es una coraza que guarda nuestro corazón y una vida sujeta a Cristo cimentada en la fe que es una coraza una confianza plena en Dios y en lo que le ha prometido hasta que tu vuelvas Señor ayúdanos Padre perdónanos si hemos sido hombres de poca fe hombres de poco amor hombres y mujeres de poca esperanza transfórmanos danos gozo Señor ayúdanos no a ver Señor los defectos y los problemas sino empezar a ver con gratitud las bendiciones que nos das para vivir una vida donde podemos volver a sonreír y podemos volver a tener esperanza y aunque un ejército acampe contra nosotros que nuestro corazón esté confiado en ti Señor así como estamos si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar y tú quieres tomar un paso de confiar en Dios o de comenzar a amar o a crecer en tu amor hacia Él o hacia otros o de comenzar a vivir en esa esperanza de la salvación ahí en tu lugar ponte de pie y dile Señor me pongo de pie diciendo que aquí estoy Señor para que tú me ayudes a tomar pasos de fe Señor haciendo tu voluntad si Dios habla a tu corazón con valentía ahí en tu lugar ponte de pie sin pena Dios te bendiga ponte de pie sin pena si Dios ha hablado a tu corazón no significa que eres más pecador que otros ni significa significa que eres un hombre y una mujer sensible a Dios y que le dices Señor yo quiero que tú obres en mi vida aquí estoy Señor y voy a tomar pasos de aferrarme de ti de tu palabra para que tú me uses gloria a Dios Señor gracias por estos hombres y mujeres valientes y todas las personas que en su corazón han tomado una decisión hacia ti Señor sé glorificado en nuestras vidas Señor gracias por tu palabra y tu amor gracias por todo en el nombre de Jesús amén amén amén